Ay mujer, la gente está diciendo por aquí Y que pasa un verano, la gente lo tiene pegada Ay mujer, la gente está diciendo el tamborillo Y que pasa un verano, la gente lo tiene pegada Y cuando fui a Puerto Rico, estaba lleno de chellillones Pagacazos, ahogadas, zormones, zormones Y yo insisto aquí que vio, andando en los callejones Pagacazos, ahogadas, zormones, zormones Y cuando fui a Nueva York, tenía amantes, fueron bombones Pagacazos, ahogadas, zormones, zormones Y que de botellas vacías, estaban llenos los rincones Pagacazos, ahogadas, zormones, zormones Y que no me diga que es destina Chevenao, chevenao Eso a mí me mortifica Chevenao, chevenao Que no me boxe que es destina Chevenao, chevenao Eso a mí me mortifica Chevenao, chevenao Chevenao, chevenao, chevenao ¡Juego! ¡Ay, Ángelo Vargas! Nadie muere botón Si no pregunta la coleccionista ¡Ay, mujer! La que no te está diciendo por aquí Y que es un brazo Y que me lo tiene pegada Y que me lo tiene pegada ¡Ay, mujer! La que no te está diciendo Y que me lo tiene pegada Y que me lo tiene pegada Cuando fui a Puerto Rico Estaba llena de llenones No hagas eso, es ahogada Son rumores, son rumores Que el tipo aquí te vio Cantando en los gallegones No hagas eso, es ahogada Son rumores, son rumores Y cuando fui a Puerto Rico Me llamaron solo montones No hagas eso, es ahogada Son rumores, son rumores Y luego de vacío Estaba lleno de los rincones No hagas eso, es ahogada Son rumores, son rumores Y que no me digan que no es ¡Juego! Eso a mí me mordifica Venao, Venao Que el nuevo sé que te está Venao, Venao Eso a mí me mordifica Venao, Venao ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vename la mami! ¡Pero no me dejes nunca! ¡Que tu eres que sabes hacerlo sabroso! Además yo tengo amigos venados Así como yo ¿Dónde estoy? ¡Que vivan los cuartos! ¡Ay! ¡Sáquenlo del aire! ¡Que me vuelvo a mi casa! ¡Que siento que he dejado muchas horas, mi mujer! ¡Sola! ¡Que suplenado! ¡Así como el Flaco Flow!